Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, seguimos con las constructoras y es el turno de hablar de Drake, así que no nos demoremos más y vamos a ponernos manos a la obra. Tal como dijimos en videos anteriores, dentro de Star Citizen solemos generar una tendencia en cuanto a gustos, ya sea para naves, vehículos, armas, lugares y también, por supuesto, constructoras. Drake es otra de las constructoras de naves y vehículos que podemos encontrar dentro del universo de Star Citizen. Su sede se encuentra en el sistema Magnus y se destaca sobre todo por sus construcciones con rasgos económicos, lo cual cumple, sin dudas, con creces, ya que el propósito de la compañía es ofrecer a los ciudadanos del verso naves a un bajo costo, proporcionando a la vez una amplia versatilidad y simpleza en sus productos. Hacia el año 2845, el imperio buscaba lograr la construcción de naves con un costo bajo, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedía con Aegis Dynamic, cuyos costos eran muy elevados. Este proyecto tenía como función específica la creación de naves para la defensa de zonas limítrofes, que se encontraran muy alejadas para la UEE y por tal motivo, le costase garantizar allí la seguridad, por lo que se prefirió construir naves económicas, cuya pérdida y reconstrucción no se sintiesen en las arcas del imperio. Y aquí es donde entra en juego la Kutlas, nave por la cual gran parte de la comunidad ha pasado y sin dudas disfrutado de ella. Jean Dredge mostró su carta ante las autoridades ofreciendo un primer prototipo de la Kutlas, la cual sin dudas para ese momento sería vista como algo innovador, dado que ofrecía resistencia, poder de fuego y una buena capacidad de carga. Y todo esto con un costo inferior incluso al pensado por grandes diseñadores de naves de esa época. Pero claro, ese viento en popa que parecía tener en su favor la Kutlas y Jean Dredge se esfumaría rápidamente, dado que su competidor en el proyecto, hablamos del Willcat, sería el elegido por la UEE para cumplir la función antes mencionada, estando en servicio y producción durante poco tiempo para luego desaparecer de la faz del verso. Claro que Dredge no se daría por vencido y en una intrépida jugada decidió junto a otros socios fundar lo que hoy conocemos como Drake Interplanetary, y desde allí comenzar a vender a todo público la versión civil de la Kutlas. Dredge, sin dudas un visionario, comenzó a estudiar los diferentes sistemas alrededor del verso para situar la sede de Drake, y luego de darse cuenta que en el sistema Magnus existía una importante inestabilidad económica, no dudó en situar allí la gran fábrica de esta constructora. Más precisamente, se situó en la ciudad de Odisha, y sin perder tiempo, se llevó adelante la producción del modelo Kutlas, el cual fue un éxito absoluto en ventas, y el imperio miraba de reojo la mala elección que había realizado para la defensa de esos límites lejanos. Casi como un récord, fue que en 5 años, Drake Interplanetary logró codearse con las grandes constructoras navales de la época y de la historia, un hito casi irreproducible a la fecha. Pero esto no acabaría allí, sino que Jean Dredge iría por más, y a cada ganancia que obtenía la empresa, se iría generando la apertura de una nueva fábrica en un nuevo planeta, logrando de esta manera, poseer tiendas de venta en el 90% de los sistemas acaparados por el imperio. Claro que hasta aquí, venía todo viento en popa para la constructora, que no paraba de crecer y sumar conquistas económicas. Pero tras estudios de mercado, Dredge y sus socios, se habían dado cuenta que la Kutlas era una de las naves preferidas para ejercer la piratería, por lo que se comprobó que en pocos años, tras haber sido puesta a la venta, hablamos de la Kutlas, las oleadas de piratas se multiplicaban cada vez más, y basándose en estadísticas aportadas por la UEE, descubrieron que en gran parte, todos los actos de piratería se llevaban a cabo desde las mismísimas Kutlas. Claro que cuando Drake pensó en salir al mercado, tras aquel proyecto pensado por el imperio, no lo hizo en pos de favorecer o hacer crecer los saqueos, asesinatos o crímenes que harían poner orgulloso a cualquier vil pirata, sino que su intención era todo lo contrario. Pero Jean Dredge no olvidó el desprecio realizado por el imperio y esta vez pensó en su constructora y por ende su economía. Y viendo el gran mercado que Drake estaba abarcando, no le importó si el destino de sus productos serían los mismísimos piratas, por lo que no solo para esta época ofrecía la Kutlas, sino que se diseñó otra nave que sería un éxito entre los malhechores del verso y esta sería la Buchaner, la cual también, bueno, sería un éxito de ventas, como también lo sería la Caterpillar, un verdadero monstruo de carga. Y el detalle aquí sería que esta, habló de la Caterpillar, tendría más vigas de rayo tractor, al igual que armas más pesadas, que cualquier otra nave de su misma clase, lo que indicaría que estaba apuntada hacia un público muy especial, aunque Drake negase todo esto. Con el tiempo, Drake llegaría a redefinir a los piratas, tantos como los piratas a Drake, dando una nueva vida a una profesión muy antigua. Claro que hasta aquí, con los movimientos realizados por Drake Interplanetary, y viendo la escalada delictiva en el verso, los ojos del imperio se posaron sobre la constructora de Sean Tredge. Entonces se decidió la construcción de otras naves, como la Vultr, una nave chatarrera, o la corredora de información, hablamos de la Herald. Incluso Drake intentó limpiarse un poco, creando la versión policíaca de la Kudlas, o sea, la Kudlas Blue, o la mismísima Kudlas Red, teniendo la primera como destino diferentes fuerzas de seguridad, en tanto que la segunda sería para cumplir funciones sanitarias, o sea, médicas, dentro del verso. De todas maneras, a pesar de intentar limpiar su imagen, Drake Interplanetary no se esforzó en detener la venta de sus productos en favor de los malvivientes que se encontraban en los diferentes sistemas del verso. Claro que hay que destacar, para no ensuciar la imagen de esta constructora, que no son naves hechas exclusivamente para piratas, sino que también son utilizadas por civiles, dado que ofrecen, como dijimos antes, buena capacidad de carga, una defensa respetable ante posibles ataques, y una importante versatilidad. Sus naves, generalmente, son adquiridas por civiles, que no logran hacerse, por ejemplo, con un Arrow de Aegis Dynamic, para brindar seguridad, o una Freelancer de otra constructora, como lo es Mix, y optan por una Cutlass, pudiendo así dedicarse también al comercio. A la fecha, Drake nos ofrece las siguientes naves, la Buchaner, la Caterpillar, la Cutlass Black, Cutlass Blue, Cutlass Red, la Geralt, el portanaves o portaaviones Kraken, la Corsair, la Pultur, y la siempre bella Dragonfly. A todo esto, el Imperio, continúa enviando fuerzas de seguridad, para controlar las diferentes zonas limítrofes, donde la piratería, brilla en todo su esplendor, y ante esta situación, Drake, se frota las manos, sabiendo que todo esto, solo hará que las diferentes organizaciones criminales, requieran cada vez más, de un número mayor de naves de reemplazo de la constructora, que alguna vez se viera rechazada, por las mismísimas autoridades de la UE. Bueno citizens, espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado, y sobre todo informado, de ser así, como siempre, esperamos su like, recuerden que en la descripción, van a encontrar el Discord, si quieren sumarse, para un contacto más ameno, y continuo, y si aún no están suscriptos, bueno, los invitamos a hacerlo, y sin tomarles más tiempo, nos vamos, no sin antes desearles, una gran vida a todos, y diciéndoles, citizens, si salen al verso, ya saben, vuelen seguro, adiós.